Bueno, a ver, os explico la finalidad de este vídeo Os voy a enseñar mi colección de papeles, vale Intentaré dejaros una foto al final de cómo estaban colocados y cómo estarán después Me da un poco de vergüenza hacer este vídeo Pero es un poco ver lo que tengo, tomar conciencia Y aprovecho para comentaros que estoy en Wallapop subiendo alguna cosita de la que me quiero deshacer No por nada, simplemente porque no la he utilizado, porque ya no es de mi estilo y demás Y es probable que alguna colección de papeles la separe para eso Así que me voy a hacer un poquito de sitio en la mesa Y voy a empezar a enseñaros, pues eso, la colección de lo que tengo Tengo abajo tres cajas de estas de quimidor y de papeles sueltos Que esas sí que no las he subido, porque son papeles sueltos Son bastantes, pero no cuentan Vale, bueno, pues voy a empezar, vamos a ver Esta es la colección de Graphic 45, la de Catch of Day Que es que la cogí en un kit Que, bueno, que hice un tallerito y demás Y me había pedido la colección en grande por si no me llegaban y demás Así que, bueno, eso Creo que voy a tener que pasar un poco más rápido De Fridita tengo dos kits de colores pastel Que es que estas cartulinas se usan siempre Bueno, yo las uso bastante Tengo los packs de tela y velum También los tengo aquí Entonces también los voy a ir enseñando Tengo bastantes papeles sueltos Pero que tengo aquí guardados Porque los compré sueltos No es que me hayan quedado sueltos de ninguna colección Y bueno, básicamente son los de Hablando de Sirenas Que lo compré por triplicado Este compré también tres Porque solo los había sueltos cuando me los cogí Los pececillos Creo que este vídeo va a ser un poco eterno Pero bueno, eso Los papelitos sueltos de Hablando de Sirenas Todos estos Después, cuando un estampado me gusta muy mucho De alguna colección Aunque tenga la colección Como es el caso de Fresh Bouquet Pues me lo cojo aparte Pues eso Los de Marigold El de las casitas que me encanta Este que lo uso para los cumpleaños Estos también son de Fresh Bouquet Mirad que bonitos estos de Sondays Los de Margaritas Es que me encanta Este también lo tengo bastantes veces Porque es que me gusta mucho No me juzguéis Seis, vale Estos también son súper bonitos De Crate Paper El de Heritas Marigold Bueno, yo me cogí así sueltos Para mis estructuras Me vienen súper bien Y es que claro Sueltos tengo bastantes Entonces me veía un poco La obligación de enseñaroslos Aunque que sepáis Que no lo voy a contar Como número de colección Porque las riquiñas Ya me dijeron Que cuente cuántas tengo Y estas no las voy a contar Tengo un montón Los enseño por obligación moral Pero no cuentan Vale Después aquí también Tengo guardados Los chipboards Pero solo los chipboards Esta colección Que es la de un día de picnic Que me la regalaron hace poquito Con los básicos Tengo también esta de aquí Que también me regalaron hace poco Que es la segunda edición De Aida Con los diecards Bueno, más papelitos sueltos Estos son acetatos Papeles de coco loco Estos son diecards Que ya os enseñaré De coco loco Tengo bastantes Por aquí Todos estos de aquí Son súper bonitos Son tanto de invencibles Invencibles Como los de verbena Estos de verbena Son súper bonitos Estos de degradados Me encantan La verdad El de listitas Bueno, es que son todos muy bonitos Pues eso Los papelitos sueltos Los voy a ir pasando A este montón Para yo luego organizarme Vale Más papelitos sueltos Vale La colección de Sweet Story De Maggie Holmes Tengo aquí incluso Colecciones digitales Que tengo que guardar En otro sitio Esta creo que es Paniculata De Laura Inwood Un velón empezado Claro, es que yo he cogido La bandeja tal cual No he hecho limpieza previa Y tengo aquí algún recorte Alguna cosa Que ya voy a aprovechar Para sacarle aquí Así que este vídeo Va a ser bien para vosotros Porque vais a malujear Y bien para mí Porque voy a recoger Bueno, cartulina dorada Que tampoco lo voy a contar Como colección Chicas Papeles de arroz Que yo os enseñaré En otro momento también Mi carpetita de papeles de arroz Así que ya aprovecho Es súper bonita Es del altillo Y ya los guardo Por aquí también Facturas Vale En esta caja Se supone que debería De guardar Los restos de papeles De en plan Usé una colección Y me quedan Poquitos restos Pues los debería De meter aquí Pero tengo poquitos La verdad O sea, sé que tengo Mucho más que esto Pero bueno Los tengo una Abajo Supongo Vale Por aquí tengo Más papelitos sueltos Los papeles De SDN Art Los de brisa marina Creo que son O brisa del mar O algo así Que son súper chulas Esta textura A mí me encanta Vale Tenemos ahora Fresh Bouquet Que tengo dos Y esto no debería Estar dentro Pero bueno No los tenía Muy organizados Los tengo en las bandejitas Estas de mi tienda de arte Pero bueno Bellum de navidad Del altillo Ofelia entre hilos Una navidad de abrazos Madre mía De aquí tengo Los de inspiración Es la colección entera Pero la tengo sin plastiquito No sé por qué Mimi la musa Y luego más papeles sueltos Donde viven las hadas Papeles sueltos De una navidad De abrazos Están casi todos La ilusión De la espera Vale Y ahora Vamos a seguir Por aquí Y ya voy a tirar Un estante Por aquí tengo Este que es De American Crafts Indie One Eerie Me encanta esta colección Me da pena mil usarla Pero la tengo que usar O sea lógicamente Para eso la compré Por aquí tengo Más papeles sueltos Un Bellum De Magical Forest Me quedan Esto tenía la colección Entera de Toffe Pero ya me quedan Poquitos papeles Lo que sí Tampoco cuenta como colección Porque son restos Tengo este kit De Alúa De hacerte tu propia agenda Más papelitos De Toffe Los tengo que poner En un plastiquito La colección de Polar Que le faltan Como un par de ellos Es que yo era muy Alúa Bueno y sigo siendo hombre Pero me gustaba muchísimo La poña Vale aquí tengo Una carpeta random Creo una bolsita random Sí Con pegatinitas Y cositas de De Alúa Todo Pero son Eso Troqueladitos Y demás Esta colección Que es amor puro Que es la de Rose Que no sabía Que la había diseñado La que era el Wall Y me encanta O sea Esta chica me encanta Y es que la colección también Vale Hemos vaciado dos bandejas Vamos a por la tercera Que la tengo por aquí Papel suelto De estampería Me encanta Este de Atelier de Sars Tenía que tenerlo repetido Creo que vamos Un momento Que ya no vais a ver Los papeles De lo que va a subir esto Pero bueno Estos son papeles sueltos Sí Ojo Es que mirad que bonito Efecto lienzo De De Summer Day De Cartabela Es verdad Que esta textura La tiene Cartabela Pues eso Papelitos sueltos Papeles sueltos De Flores y Washes De Coco Loco También de 3 4 Perdón Los de puntitos También de Wabi Sabi Y el papel de Merendola Me voy a hacer un albuncito Con los sueltos estos Porque es que me encantan mil Y tengo ganas de hacerlo Un papelito suelto De Garden Party Pues se ve que me gustó En su día Y me lo cogí Estas tarjetitas Estos son papeles sueltos Creo todo Es que tengo muchos Porque cuando me gusta uno Pues me lo compro Por aquel Estos son tags Este es precioso O sea no me digáis que no De Siempre Stories El de Summer Farmhouse Eh perdonad My English Garden Party Magical Forest Ah la tarjetita de Alúa Vale Aquí tengo Acetato de Sweet Story Acetato Novellum Carpetitas de Magical Forest Estos son papelitos sueltos Vale Tengo por aquí La colección completa De cómplices Pero necesito ponerle Una bolsita No sé por qué no les pongo Bolsitas Los papeles Efecto cuero De Vicky Travas Con SDN Art Hay alguno que no me gusta Y hay otro que me encanta O sea que Me los cogí así todos Pero bueno Esto Se queda aquí Vale Esta es la colección de Amelie El de la Navidad Esta que son así En blanco y negro Tal Bueno los cogí O sea muy bien de precio La verdad Este es un Eh Bellum de Cómplices Esto Esto no es colección O si No Esto es un kit De tarjetitas Troquelados Y demás De Bunnings and Bloom Sé que tengo la colección Pero este es el kit Que no recordaba Que tenía Estos son papelitos dorados Así con distintas texturas Y demás Lo tengo desde hace un montón La verdad He utilizado poquitos Porque es como demasiado dorado Vale Una bandecita más Y esta Vamos a con las siguientes Todo que sepáis Que me estáis ayudando un montón Porque me vais a obligar A colocar todo esto Y me va a venir Súper bien Vale Por aquí tengo Más papeles sueltos Esta es la parte de delante De Bueno la parte de atrás De una Bellum de muérdago De corazoncitos Este es polvo de estrellas Me encanta estar un poquito estropeado Pero lo voy a utilizar igual Por aquí tengo De Este es de Joder Alberto Juárez Creo De la colección Explorer Por aquí tengo más De Amelie De las tarjetitas de terremoto De Coco Loco Esto es de una colección De Heidi Swap No recuerdo cuál La verdad Pero bueno Me quedan estos poquitos Vanían seis De la colección Y me deben de quedar Cuatro o cinco Estos de aquí De dientes de león Que son de la Unfan Ahí hay un trozo Que no debería de estar Que de estos ya me quedan pocos Porque los fui utilizando Para tarjetería Un acetato de fábrica De Coru Esta de SeaWorld De stampería Ah Los recortables de Jane Que me encantan mil No tengo la colección Y de momento No la voy a coger Pero me gustaría mucho Estos también son de Wabi Sabi Tengo tres y tres Si no me equivoco Que son súper bonitos Es que me gusta muchísimo Esta colección La de Flora Vela De Mintai Que es la de los caballitos Y demás También muy bonita Aquí tengo Tarjetitas sueltas Que es que se equivocaron Yo compré una hoja Y me mandaron diez En mi tienda de arte Hace tiempo Y me dijeron Que la dejará estar Entonces encontraréis Este papel Como muy repetido Por ahí Este es el de Summer Dreams De pegatinas Este creo que ya Lo hemos visto antes De Mary Wolf Pero a veces me olvido De que lo cogí suelto Y lo vuelvo a coger Tarjetillas Este es de Crate Paper Ah, sí Lo cogí por estas tarjetas Ya decía yo Yo este papel Sí, por las tarjetas Luego tengo por aquí De Ojalá Siempre Unas pegatinas La colección de Ojalá Siempre Entera Este suelto Supongo que lo compraría A mayores Uff Pues porque me gustó El papel Y querría poder hacerlo Para la portada O algo así No sé Pero bueno La colección entera De Ojalá Siempre Esta es entera Así que Marta, orgánízate Estos son restitos De papeles Que no deberían De estar por aquí De utilizar Con la cameo Y estas cosas Vale Estas son restitos De una colección Que es Bakery De Fridita ¿Cómo se llama Esta colección? Sweet Bakery Eso Pues me quedan Estos restos Esto ya nada Me voy a deshacer De ellos Pero estos de por aquí Esto nada Tengo papelitos sueltos De chipboard O sea De recortables Estos de aquí Que son súper bonitos Estos también Ay madre mía Cuántas cosas Estos de Las tarjetitas De Bunis and Blooms Estos son los que os decía De Launfán Que venían Un montón de ellos La verdad Y ya me quedan Muy poquitos Pero bueno Ya los fui utilizando Acetatos Estos son los papeles especiales Yo creo que tengo aquí Un sobre De Bellums Y demás Este de Alúa De Alma Me encantó siempre O sea Pero un montón Tengo aquí un calendario Que no llegamos a usar Porque tuvimos varios Y un papel Que también me gustó De La Mínse de Alúa Bueno Un poquito así Random Vale Después Uy ¿Cómo pesa esto? A ver Tengo por aquí Ahí sí Esta colección Que me encanta Que es la de Always De Bella Luna Que me la compré En My Scrap Room Experience Este Bueno Nada Esto nada Que es de lo que hicimos En la feria Un trozo de papel Esta nos la regalaron En la feria No es muy Muy mi estilo Pero bueno Es muy rojo Todo muy tal Pero sé que utilizaré Algún papel Después tengo por aquí Magical Forest Que creo que le falta Un papel Pero vamos Está completa Esta de Artemio Que me encantó O sea La compré En mi mandarina Me parece preciosa No sé para qué la usaré Pero es preciosa Estos tonos Para mí De mis favoritas Voy a apartar esto ¿Vale? Que es lo que fuimos viendo Para hacer un poquito Más de sitio Y ya el último estante De la primera estantería La colección De Happy Place De Mintai Un acetato Un trozo de acetato Por ahí Los chipboards Que me quedan De De Magical Forest Esta colección Que es la de Celebrate De Pink De Pink Fresh Vale Aquí tengo Restos De haber usado Cola Fuse Y demás Bueno Esto se va para aquí Estas son Unos kits Para hacer tarjetas De Moons and Blooms Que este sí que lo utilicé Deben de quedarme Para tres o cuatro tarjetas Y unas Fundas De 12 por 12 Sin divisiones Vale La primera estantería Lista Ahora vamos con La siguiente Un segundito Que esto pesa Vale Vale Bueno Pues vamos a Retirar esto Para que podáis ir viendo Si no Creo que me voy a pegar Arriba de todo Y luego las cuento Vale Bien Bueno Tengo más papeles de arroz Que esto ya Lo iré Guardando En su sitio Vale Son estos de aquí Os los enseñé Porque son muy bonitos Y están en el lote Pero vamos También tengo aquí Restitos de una colección Que he estado utilizando Que me debe de quedar Como la mitad O así No los he puesto En el plastiquito Que son los de Harmony De Mintai Que son muy bonitos Pero es eso Ya está Un poco utilizada Un cristal Que no debería de estar aquí Bueno Papeles de arroz Que me regalaron Esto es una nota De un compañero Esto lo mismo Son trocitos de papel Desde una colección Digital Estas cositas Pues no deberían De estar mezcladas Por aquí tengo las pegatinas Y los chipboards Que me había comprado El pack entero Es de la colección Summer Farmhouse Que me gusta mucho Este papel es lo más Y este también Y este también Y este también O sea Y tengo lo que es La colección entera Solo utilicé Algún chipboard Para un regalito Para una amiga Vale Por aquí tengo también Casi completos Los de Garden Party Con la colección De Garden Party Por aquí tengo La de Day by Day Que me había regalado Un amigo El álbum Y Y estos Estaban de regalo En Detalles Orvallos Te los dejaban escoger La colección De esta emperilla De Alicia Trocitos de papeles Es que esto No debería de estar aquí Con razón Abulta tanto Cartulina blanca Tamaño A3 De mi tina de arte Más papeles De arroz Y más Esta es la colección De Ave Studio La de Crafter Bundle Bueno No sé si se pronuncia así Fresh Bucket También van para aquí Esta colección Es la de Chao Bella Start your Engines Buah No sé cómo se pronuncia Pero le tengo Un proyectito ya Cualcado Estos son unos chipboards Que tengo aquí guardados También de Mintai Este lo quiero para Un layout Y este es para Decoración Como no Bluesbury Como no Atelier de Sarts Unos papeles Que me mandó Una amiga De Pétalos Que sabe que me encanta Me compraré la colección Pero voy a esperar un poquito También a gastar un poquito Esto Otra de Atelier de Sarts Esto me lo debieron de mandar De regalito En alguna Y no recuerdo dónde Pero debió de ser Algún regalo De alguna De las compras Moon and Me Y Moon and Me Estos son los papeles Estos de empaquetar De De Willow Lane De Maggie Holmes Para hacer los paquetes bonitos Lógicamente tenía que tener Más chipboards De Magical Forest Estos están sin estrenar Os enseñé antes uno Que me quedaban poquitos Y Sweet Story Esta debía de ser De la bandeja De los chipboards Vale Tengo aquí pegatinas De Garden District De Simple Stories Otro de Magical Forest Y estas son las colecciones Que he regalado aquí Midori Con unos pedidos No recuerdo Cuando fue Black Friday Yo no sé Bueno Pues tengo dos Más cosas Aquí me quedan Vamos a ver Tengo folios Los recortables De Aida Bellums De Aida Más Bellums Y colecciones De Ah Vale Telas de encuadernar Die cuts La colección completa Otra De Aida Y otra Son tres O cuatro Tres Tres Que alguna ya la gasté Vale Después Tengo por aquí Sicilia Spring Market De Copart Preciosa Esta colección Ah que bien Tengo por aquí Más die cuts Estos son papeles Sueltos De Cartabella Estos de por aquí Que son No, no son papeles sueltos Son de una colección Es que me compré Es que me compré la colección Y venían como por repetido Y tal Y me chocó un poquito Son los de flora Son muy bonitos Es la colección completa Ya no me acordaba Lo que pasa que la tengo Sin plástico Y me despista un montón De hecho Tengo por aquí Sí El plastiquito de flora Vale Ya nos queda menos Espero que nos está haciendo Un vídeo muy largo Flora Papeles sueltos Así veraniegos Para hacer shakers Agutata Girl Agutata Boy Papelitos sueltos De Amelie Estos se los utilice a Mateo Para un albumcito De que ver Little Boy Beautiful Blues Agutata Boy Esta no sé Como son No recuerdo El nombre de la colección Y esta es Colorín colorado Que también está Templeta Vale Seguimos Ah Esto me lo regalaron En la tienda De las manualidades Los papeles Que os decía Antes Que me mandaron Un 10 En vez de uno Pues por aquí están Ya los voy a pasar Para los papeles Y esto también Son papelitos sueltos De estos que me iban gustando Joder Mirad que bonito O sea Lo veo y me sigue gustando Entonces fue buena compra ¿Veis? Pero son papeles sueltos Igual que estas tarjetas Estos chipboards De Bueno no Pegatinas De Lemon Pie De Garbancita También acetatos Papel de acuarela En tamaño 30x30 Papeles sueltos Más acetatos Aquí son restos De carrusel De un trabajito Que hice Que me quedaron Restitos Aquí tengo También Joder Que tengo un montón De estas cosas Que tengo que aprovechar Papeles sueltos Y tarjetitas Las tarjetas Estas se las compro Con intención De pues eso Cuando mandas un detallito Acompañasle Alguna tarjetita Si hay que lo demás Pero Después se me olvida Este papel Creo que ya lo vimos Antes también Tengo por aquí Alguno de Invencibles De Coco Loco Alguno suelto Para complementar Los anteriores Bellum de Ojalá Siempre Estos son de 12 No os digo Que tengo todo mezclado Los de Gaia El Bellum de Gaia Un restito de Gaia Ojalá Siempre Y la colección De Gaia Al completo Que es que Esos debí de sacarlos De dentro Porque creo que de Gaia No compré ningún papel suelto Debí de De sacarlos De por aquí Así un proyecto Que iba a empezar Con esta colección Y al final Cambié de opinión Y lo hice con otra Vale Más cosas Estoy pensando Que a los que me compré Los sellos Bueno no Porque me va a complicar El envío No dije nada Bueno sí Os las puedo mandar Recortadas Os voy a mandar Unas tarjetitas De regalo Con la compra De cada sitio Vale Si recordáis Antes Os enseñé Moon and Me Pues estos son Los restos De una de las colecciones De trabajar con ellas El creative path Y yo creo que aquí hay Dos creative path Y una colección entera Vale Creative path De sicilia Y los patrones De sicilia Estas son pegatinas De suite story Esta es la de Esta es la de comilos La de no me olvides Orquídeas y gatos Esta me encanta O sea Es preciosa Esta colección Ya tiene proyecto Y pronto Neverland Con el creative path Y neverland Con los dos paper path Y un creative No di encontrado Lo de los patrones Me quedé sin ellos Por no comprarlos A tiempo Vale Por aquí tengo Papeles sueltos Estos son pegatinas De Botanical Garden Restitos de papeles De estos de los cumpleaños Que os decía Jo Ya no tengo mesa Eh Mas daicats de Aida Papeles Jo Había cosas que no recordaba Estas pegatinas De Magical Forest Por aquí tengo Daicats Que ya os haré un vídeo Mas pegatinas Jo Magical Forest De nuevo O sea que tengo 3 4 4 4 o 5 No se Creo que me viene un poco arriba Es que estaba de oferta En una página No recuerdo en cual Vale Por aquí tengo otro De suite stories Mas pegatinas Fresh Bouquet Sunny Days Y ya De las grandes Vamos a poner El penúltimo estante Fresh Bouquet Esta que La compré Porque estaba genial De precio Y la utilicé Bastante Pero bueno No tengo muchos Porque venía Muchos papeles Venía en 50 Yo me disponía a vender papeles Pero me va a dar mucha pena Yo creo que los papeles No me voy a deshacer Tell the Beers Que es esta de las abejitas Súper bonita Porque tiene foil Blue Beers and Roses Que también estaba muy bien de pre Esta la compré Esta la compré De Rita Lovely When You Smile Es así Más vintage Mayday De Ave Studio Otros Tipos de suite story Y otros de garden party Y lo que son Las colecciones grandes No Me faltan todas las de Me faltan unas cuantas De el altillo Pero esas las tengo que tener Abajo en la cajita aquella De cuando hice el proyecto Bueno Os las enseñaré En otro vídeo Me faltan como dos o tres Colecciones de aquellas Más alguna Que me quedó Del año de la polca Que las tengo en una caja Que ya no utilizo Las que me voy a quitar de allí Y ya por último Esto sí que ahora No voy a poder poner yo Os quería enseñar Las colecciones pequeñas Que las tengo En esta caja de aquí Vale Os os enseño De estas de madera Me quedan unas pocas Aquí tengo cosas Que no son colecciones Un amigo me mandó Restos de papeles De ojalá siempre Pero no es la colección entera Ya me hizo un albumcito con ella O sea que no cuenta como colección Virgen Bueno Esta es la de Cumpleaños Marigold Los básicos de Bloomsbury Que es que son preciosos Por si no los conocíais O sea Por favor Mirad que papel Y que textura Y que todo Una parte tiene flores La otra cara es lisa Bueno A mi me encanta Esta Una maravilla Es fantasía Aquí tengo La de Daydream La tengo así Porque tengo también Los chipboards Y ya la he guardado así Tengo una Fresh Bouquet Pequeñita Con pegatinas De ritas Bueno Es que aquí Ah Sí Tengo una Ojalá siempre Pequeñita también Dije así Porque no No lo recordaba Tengo por aquí Esta pequeñita De Launfam La de Flourish La de Garden District Bunnies and Blooms Mirad donde estaba Este troquel Que no he encontrado Vale Eritash Esta de Chao Vela Preciosa Que es la de My First Year Para Mateito Invencibles Regalo Estos son Nada Tarjetas de Pero eso no cuenta Como colección Por aquí tengo Estas que os dije Que me mandaron Muchas Al igual que esta Yo pedí una Y me mandaron diez Me vienen bien Pero vamos Esto es Ah sí Gratitud de Joana Rivero Y ya decía yo ¿Qué es esto? Sí Que bueno Ya no me gusta Tanto Shabilo Tengo que cambiar El ser aquel Y esto Es lo mismo Se equivocaron Pero es que esta hoja Es súper bonita Entonces No sé por qué Me mandaron paquetes De diez Yo revisé varios Desde mi pedido Se lo comenté Dijeron que lo dejará estar Y digo pues maravilloso Ah sí Y Ari Y Ari Y yo Es que creo que ya no os tengo Nada más que enseñar Seguro que me queda alguna Pero es inmalda Porque no sé dónde están Bueno Y hasta aquí el vídeo Os voy a dejar una fotito al final Si puedo De cómo tengo este tesastre montado Y nada No me juzguéis mucho Espero que os haya gustado Si queréis ver alguna colección en concreto Me escribís a mí en comentarios O en mi insta Marta Estrapera Y ya lo leo ¿Vale? Gracias por todo Besito enorme Tchau 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 Tchau